¿Qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en la semana en los mercados. Iniciemos con el mercado internacional, renta fin internacional, una buena semana para estos títulos representados en los bonos del Tesoro Americano. En su plazo a 10 años se negocian en niveles del 3.55%. El dato más importante de la semana fue la inflación en la eurozona, en el dato interanual se ubicó en el 6.9% cuando el mercado estaba esperando 7.1%. Una muy buena semana para las acciones americanas, representadas por el principal índice, el Standard & Poor's 500, valorizaciones cercanas al 5%. Si pasamos a hablar del mercado local, renta fija local, una semana positiva también para estos títulos, donde los bonos del gobierno nacional tesen su plazo a 10 años, cotizándose en niveles del 12.21%. Por su parte, las acciones colombianas, mala semana, representadas por su principal índice, el MCCI Colcap, con desvalorizaciones superesas al 3%, el dólar cotizándose en niveles de 4.630. El día de ayer el Banco de la República decidió aumentar su tasa de intervención en 0.25%, dejando esta tasa en el 13%. Recordemos que el rango objetivo para el Banco de la República es del 3% de la inflación. Muchísimas gracias.